¡Suscríbete al canal! Si la gente me viera como un bicho raro, me intimidaban y escapé. Malinterpretas mis intenciones, princesa. Soy Ashra, demonio del infierno. Parezco casi humana porque purgué la mayor parte de la maldad en mi alma. Mis hermanas demonios se enfurecieron cuando cambié de parecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Destruir un reino para liberar otro es una propuesta abominable. Y no dejaré que lo hagas. También te buscan a ti, Saisoth. Si no me ven, no podrán atraparme. Maldición. 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 Maldición.